Buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy, nuevo episodio de Misterios de CSGO Además, en este vídeo He aprendido un montón gracias a vuestras preguntas Si queréis participar, os dejo Los comentarios para que preguntéis Todo lo que queráis para el siguiente Episodio, así que espero que disfrutéis Muchísimo del vídeo, y vamos a ver Vuestros misterios, let's go Vamos allá, con el primer misterio El point pregunta, ¿por qué se escucha Un perro en apartamentos en inferno? Like para que Black lo vea, ¿lo habéis votado Muchísimo? Y yo he estado Investigando, no he encontrado algo Totalmente fiable, pero Vamos a discutir en los comentarios seguramente En este vídeo, vamos a ver lo que he encontrado Hay un jugador del 1.6 Que en Reddit pregunta si hay Sonidos trigger también en CSGO Sonidos trigger, al parecer son sonidos Que escucha todo el mundo en el Mapa, pone por ejemplo El trueno de Azte cuando pasa el puente O las vacas de Overpass En este caso, he encontrado una discusión En la cual, en la cual disculpad Hablan del perro de apartamentos Una persona dice que es totalmente random Que no es trigger, pero otra dice que si lo es Aunque solo lo escucha la persona que lo ejecuta Y después, al parecer Hay un listillo que ha puesto un parrafazo Y yo os pongo lo que más Bueno, lo más importante La gente suele mal entender Lo que hace el perro en apartamentos Cuando el perro ladra Es totalmente random Es un sonido que tiene el mapa Por el contrario, cuando el perro gruñe Es un sonido que te dice Si hay una persona en la esquina Como sabéis, hay una esquina justo Pegada en apartamentos ¿Vosotros qué pensáis? Decírmelo en los comentarios Yo es lo que he encontrado Si me preguntáis mi opinión Yo pienso que es un sonido random Generado por el juego Como hay en otros mapas Pero, como digo Decidís vosotros Vamos allá Con el siguiente misterio Creía que era una tontería de misterio Pero he descubierto unas cosas muy interesantes ¿Qué tienen los terroristas contra cada mapa para explotarlos? Pues chicos, he descubierto Por qué los terroristas quieren explotar Todos los mapas importantes de CSGO Vamos a ello Dustos Quieren destruir un alijo de armas químicas No tenía ni idea Por eso lo de las cajas Ahora vamos con Nuke En la bomba de A Lo que quieren hacer es destruir combustible Para irradiar de energía nuclear Las áreas cercanas Por el contrario En la bomba de B Es básicamente lo mismo Quieren destruir combustible gastado Y crear una fusión Para evidentemente destruir Todo lo que haya alrededor En Inferno Lo que quieren hacer es destruir Una línea de gas crítica Que conduce a un pueblo cercano No tenía absolutamente ni idea En Train Detona o destruye una carga nuclear Escondida dentro de uno de los dos trenes Recordar que el antiguo tren Era distinto Y si tenía ese componente nuclear Por lo tanto Se dedica evidentemente Los terroristas A destruir esos trenes Cobblestone Asesinar a Lord William Que no tengo ni idea de quién es En la granja de su país Usando el C4 Matándolo Y destruyendo una gran cantidad De su propiedad Por eso ese pedazo de castillo Overpass En la bomba de A Destruye un camión de carga militar Estancado en un paso elevado De ahí El camión y la bomba de B Destruye el paso elevado Y por lo tanto Impide que el camión Llegue a su destino Estoy flipando Mirad Destruye un gran escondite De armas en el sitio De la bomba Este normalito Y caché Destruye el viejo Armamento soviético ¿Cómo os habéis quedado? Yo flipando Ahora entendemos Un poquito más Lo que quieren hacer Los terroristas No Esta pregunta Me ha encantado Porque como digo Parecía una tontería Pero he aprendido Un montón Vamos allá Con el siguiente misterio Piero pregunta ¿Los mapas de CSGO De dónde están sacados? ¿Lo crearon O provienen de un país? Yo te respondo Con lo siguiente Sí Están basados En un país Pero también Los han creado Por ejemplo Todos los mapas Tienen una localización Te puedo decir Train está basado En Rusia Moscú Mirage En Marruecos Nuke Está basado En Pesilvania Overpass En Alemania Caché En Chernóbil En Ucrania El problema Es que Hay mapas Que los han creado Totalmente Ellos Basándose En estas localizaciones Pero hay otros mapas Que sí que han puesto Elementos Que están En la vida real Os voy a poner Un par de ellos Nuke Por ejemplo Lo estoy viendo En la segunda pantalla Está basado En una central nuclear De Tennessee Y el mapa De caché Como muchos me dijiste Vosotros En el vídeo pasado Tiene detrás El reactor De Chernóbil Donde sabéis Que ocurrió Una gran tragedia Por lo tanto Mitad y mitad Lo que sí he encontrado Es un mapa Que está muy Bueno Que básicamente Han cogido Lo que existe En la vida real Que es en el mapa De Canals Mapa que ya han eliminado Y como podéis ver En las imágenes Bueno Es que es básicamente Igual Por lo tanto Hay mapas Que lo han creado Ellos basándose En las localizaciones Y hay otros mapas Que sí han utilizado Elementos De la vida real Ya casi estamos Acabando el vídeo Pero quedan preguntas Muy interesantes Jair dice En el mapa office En la zona de respawn De los terroristas Se puede escuchar Una voz en la radio ¿Qué significa? Primero os voy a dejar Esa voz en la radio Para que sepáis A lo que se refiere Bueno chicos Ya una vez Habéis escuchado La radio Yo no os he puesto Todo el audio Os he puesto Unos 15 segundos He encontrado Lo que dice En Global Offensive En la radio Localizada En la zona terrorista Podemos escuchar Un audio El contexto De este audio Es que Gabe Newell El director De Valve Describe Un ataque A unas oficinas Como si hiciera Un reporte Así que por lo tanto Bueno Básicamente es eso Gabe Newell Dando las noticias Sobre un ataque A unas oficinas Ya está El misterio resuelto Y vamos allá Con el último misterio Antes de los Kalaus Que dice lo siguiente ¿Qué significa H E? Muchos de vosotros Lo habéis respondido Y tenéis razón Significa High Explosive Que significa Explosión grande Mucha gente no sabía Cuando le preguntaban Lanzala H E No sabían a lo que se referían Ya lo sabéis Y vamos chicos y chicas Con los Kalaus En este caso Os voy a dar Dos Uno Para las personas Que residen en España Y que sepan el Kalaus de Luna Y otro para la gente De Latinoamérica El Kalaus de Boluda Así que vamos a ello Primero con el de Luna El jugador español Flippin Estuve de hecho Con él en las oficinas Me ha dicho De donde viene Este Kalaus Y resulta Que bueno El equipo de Existence Estaba jugando La West Y dependían De que un equipo italiano Ganase A otro Para que ellos se clasificasen Y había un jugador italiano Que estaba todo el rato En esa zona Que pasaba Moría Constantemente Me decía Flippin En plan frustrado Es que el tío Se ponía todo el rato ahí Y moría El nombre del jugador Era Luna Y de ahí Viene el Kalaus de Luna Gracias a ese jugador italiano Que moría constantemente En esa zona Y que por ello El equipo español No logró clasificarse Para la fase final De la West Y vamos allá ahora Con el Kalaus de Boluda Que me lo ha dicho Johnny Boy Jugador argentino De sobra Conocido por vosotros Le he dicho Johnny Y me ha dicho Boluda se usa Para posiciones Boludas del mapa Como su propio nombre Indica Por ejemplo En la zona de Ninja De Mirage Y le he preguntado Que realmente De donde viene el nombre Porque no sirve de nada Estar en esa zona O por qué Y él me dice Se le dice Porque lo dicen así No porque no sirva Que se yo Por ejemplo Son lugares que no se revisan Así que por lo tanto En los lugares Donde no se revisa Si hay un enemigo Se les llama Boluda Y hasta aquí Los misterios De CSGO De esta semana Espero de corazón Que os haya gustado Si queréis que continúe Con la serie Reventad el botón de like Y nos vemos Mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!